La relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, Xiomara Arias, destacó hoy los resultados producidos por los operativos que realizan la entidad del orden en esta ciudad, en los cuales se han recuperado varias armas de fuego por porte ilegal, dentro de los primeros 30 días de la gestión del director regional. Sí, con relación a los apresamientos de personas que portaran más de fuego ilegal, han sido por estos operativos que se han realizado aquí en San Francisco de Macorí, donde seguirán los operativos en esta ciudad, se van a ampliar aún más, van a ampliar las horas, se van a pasar el día entero realizando operativos preventivos en esta ciudad de San Francisco de Macorí, donde los resultados han sido que durante la gestión de nuestro director regional, el general Ludwin Suardín Correa, la cual tiene ya aquí 30 días en San Francisco de Macorí, han recuperado más de 30 armas de fuego, han ocupado más de 30 armas de fuego de manera ilegal. También fueron recuperadas varias motocicletas que han sido sustraídas en fechas anteriores, y con la gestión de este general a través de todos estos operativos que se han estado realizando. Eso ha sido un buen resultado por estos operativos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.